Queridos compañeros de la galaxia más genial de todos los universos de ciencia ficción y fantasía, sean bienvenidos a otro nuevo video del Rincón de Marco. Como siempre, hoy les traigo un video sobre otro personaje necrón que la mayoría de las personas piden a gritos, y es Orican el Adivinador. Pero, algunos de ustedes se preguntarán, ¿Quién demonios es Orican el Adivinador? ¿Por qué es tan importante para el trasfondo? Pues bien, Orican, también conocido como Orican el Adivino, es un astromante criptecnólogo necrón, capaz de calcular los acontecimientos del futuro a partir del patrón de las estrellas. Actualmente, está al servicio de la dinastía Sautec. Ya con esa carta de introducción, podemos darnos una idea del poder e inteligencia de este personaje. Así que bueno, si ya quedaste enganchado, no me queda nada más que decir que este es el Rincón de Marco, y yo, Marco, estaría a cargo de la narración el día de hoy. No olvides seguirme en mis redes sociales, que son Facebook, Instagram y Twitter, así como otras más, ya que me ayudarías muchísimo. Te las dejaré en la caja de información y comentarios. Sin nada más que decir entonces, ¡comencemos! Orican fue un necrón tir de la época de la guerra en el cielo. Nació en una familia de guerreros, pero resultó ser demasiado frágil y blando físicamente para ser reclutado por los inmortales, como deseaba su padre. Tras fracasar en el templo de los inmortales, se dedicó al arte del misticismo y la magia. Así pues, cuando transcurrió el tiempo y convertido en un consumado astromante, Orican fue la única voz discordante a la idea de trabajar con los Zetang. Su advertencia fue desestimada por el rey silente Zarek. Orican rechazó la biotransferencia y tuvo que ser obligado a entrar encadenado en los biohornos. Como curiosidad, se dice que las habilidades de Orican eran tales que predijo la caída de los Zeldars, el ascenso del imperio de la humanidad, la herejía de Horus y la llegada de los tiránidos a la galaxia, muchos miles de años antes de que cada uno de ellos se produjera. E incluso puede adivinar sucesos menores como el destino de los individuos y el movimiento de las flotas tanto propias como enemigas. Aunque sus estudios son ampliamente utilizados, pocos de los criptecnólogos de Orican confían en él debido a la insolencia y el desprecio burlón con el que trata a la nobleza de todos los rangos, incluso a los poderosísimos señores necrones. Sin embargo, esto se tolera en gran medida ya que los beneficios de sus habilidades superan con creces cualquier ofensa causada por sus modales y Orican conoce los planes de los rivales mucho antes que ellos, por lo que es casi imposible superarle de todos modos. Aunque es un astromántico experto, sus predicciones no son perfectas y los acontecimientos imprevistos pueden cambiar sus cálculos. Uno de esos acontecimientos imprevistos es el viaje por la disformidad, ya que su naturaleza turbulenta desafía cualquier predicción. En tales circunstancias se ve obligado a emplear habilidades cronománticas, celosamente guardadas y a viajar hacia atrás en el tiempo para asegurarse de que los acontecimientos futuros profetizados vuelvan a su cauce. Por ejemplo, y como muestra de sus habilidades, cuando los astilleros de la Armada Imperial en Helio 6 quedaron en pie frente al Wack de Skullcrack debido a una oportuna intervención de los marines espaciales de los cráneos plateados, desafiando su profecía original, Orican viajó atrás en el tiempo y tendió una emboscada a los marines espaciales, asegurándose de que su predicción original se cumplía y su reputación quedaba intacta. Se cuida mucho de ocultar a sus compañeros sus avanzadas habilidades para viajar en el tiempo, asegurándose así una ventaja sobre ellos. Orican tiene mucho cuidado de mantener sus maquinaciones ocultas a sus congéneres. Lo que la gente no sabe es que mil milenios de planificación y preparación están a punto de dar sus frutos. Una vez que las estrellas estén debidamente alineadas, Orican finalmente abrazará su verdadero destino. Su forma física se convertirá en un recipiente para las energías celestiales y lo transformará en un ser de terrible poder. Las trampas temporales que ha colocado por toda la galaxia se activarán y Orican manipulará el propio tiempo en su beneficio. Cuidado allí. Orican ve el futuro de la raza necrona transformándose en seres de pura energía en lugar de recuperar sus formas orgánicas. Como dato que habíamos mencionado en el video de Tracing, Orican mantiene una larga rivalidad con Tracing el infinito, que comenzó a raíz de sus diferentes ideologías sobre el pasado y sus agendas para el futuro. Ambos se ensarzaron en una lucha de 10.000 años por el acceso a la tumba del famoso necrón Tirnepret en Serenad. Durante los muchos enfrentamientos entre ambos, Orican fue entombado en Serenad al ser sometido al Exterminatus Imperial. Orican tardó más de 100 largos años en desenterrarse, pero debido a que tenía que reiniciar constantemente el tiempo cada vez que era atrapado de nuevo, el proceso para él fue de más de dos milenios. Finalmente, el dúo se vio obligado a reconciliarse y unir fuerzas cuando se hizo evidente que la tumba de Nebret era un mito creado por un fragmento del setán El Embaucador que había manipulado a ambos para que lo liberaran. Utilizando una gema Eldar proporcionada por Tracing, Orican fue capaz de transformarse en un ser de luz semejante a un dios para derrotar el fragmento del setán. Sin embargo, a pesar de su alianza temporal, puro vengarse de Tracing por todo lo que le sucedió. Para finalizar, en batalla, Orican empuña un cetro de luz, un arma utilizada por los altos rangos necrones, incluyendo señores necrones y criptecnólogos. Esta es una excepción de la tecnología necrona, pues este cetro no usa tecnología Gauss, sino que absorbe energía del aire para arrojarla como potentes rayos. El nombre de su arma es el báculo del mañana. Además, si ya es peligroso enfrentarle por eso, más lo será aún cuando caigas en cuenta que es capaz de ver el futuro y leer tus pensamientos, e incluso retroceder el tiempo si todo va en su contra. Además, si absorbe energía pura, puede convertirse en un ser de pura energía capaz de incluso opacar a un fragmento de un setán. ¿Cómo te quedó el ojo con eso? Última curiosidad, lo prometo. Accidentalmente vio al dios del caos, Slaanesh, por medio de la precognición astral. Y después de eso, tuvo que estar meditando un siglo entero para poder recuperarse. Y ya está, esto fue el video de Orican el Adivinador. Como siempre, si el video fue de tu agrado, por favor no olvides comentar, suscribirte, darle like y sobre todo activar la campanita para estar atento a nuevas entregas en el canal. Además, sígueme en mis redes sociales, eso me ayudaría muchísimo. Esto ha sido El Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chau!